Pero lo que queremos es poder consolidar esta coordinación para garantizar que las mujeres lleguen a cualquier puerta y en esa puerta se encuentren con apoyos reales y efectivos para evitar que sean asesinadas o nuevamente violentadas. Por eso estamos trabajando en estos servicios que queremos que sean 24-7 para todas las mujeres en todo el territorio mexicano, le hemos denominado Puerta Violeta porque queremos que en todos los municipios y en todos los estados, además de los centros de justicia que trabajan con instituciones estatales, queremos también que las mujeres tengan estos servicios de manera próxima y cercana, accesible en sus municipios. Y queremos que este sistema se consolide con la participación activa de todos los sectores para detectar oportuna y activamente, para referir los casos y para darle seguimiento. Es decir, que las mujeres que ya logran ponerse a salvo y definir qué quieren hacer con su plan de vida elaborado, definan ellas ya qué sigue y que tengamos la posibilidad de acompañarlas en este proceso de desarrollo para el bienestar y el crecimiento de ellas y de sus hijas e hijos.